Los precios de algunos productos de primera necesidad están incrementándose en forma descontrolada en los diferentes negocios de nuestro país. Entre estos productos está el aceite, tanto el de calidad popular como el aceite de alta calidad. Han subido más del 100%. Consultando a varios negocios de abarrotes en el mercado municipal de Macas, expresaron así esta situación. En verdad es cierto que ha subido una barbaridad. Imagínese usted que antes vendíamos nosotros el litro de aceite. El litro de aceite vendíamos a unos 50, a unos 60. Porque siempre se coge un poquito, bastante, para que los precios poder vender a buen estado. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que ahora, por ejemplo, ya viene marcado el aceite de litro. A 2.80, 2.90, 3 dólares, según marca. Del cual nosotros estamos totalmente sorprendidos que de la noche a la mañana se ha disparado esto. El doble, exactamente, el doble. Nosotros como personas de que adquirimos el producto para hacer los mercadeos, estamos totalmente sorprendidos. Y es que no se puede dejar de coger el producto por cuanto es uno de los de vital importancia en la cocina, en el consumo. Los clientes y clientes ya dicen, bueno, Valencia, ¿qué es lo que está pasando? Siempre te hemos buscado, siempre te hemos hecho el gasto, pero ahora ya está demasiado, dice. El fideo, el aceite, el atún, y en fin, muchas cosas. Yo le digo, vea, no es cosa de nosotros. Inclusive yo ahorita ya tengo hasta las facturas de los señores que nos dan el producto para mostrarle a la ciudadanía, al consumidor. Vea, hermano, miren, aquí están por tantas cajas, vea, la factura, tome la sumadora, hágale cuenta esto, a cómo sale la caja. Y otra cosa que toda botella de aceite, de cualquier calidad que sea, viene marcado. Entonces, pues, eso nos llama mucho la atención. Y yo ya estoy viendo que esto es a nivel nacional, porque yo la semana pasada estaba en Guayaquil, y gracias a Dios, pues, tengo ahí muchas familias, estuve en Santo Domingo, estuve en Esmeralda, tuve un recorrido y el asunto era que allá mismo está la misma cosa, está la misma cosa. Yo estuve haciendo, por ejemplo, averiguaciones del arroz, el arroz también ya subió. El azúcar ya viene, ya viene esta semana, ya viene otro precio. Vea eso, ya el azúcar. Yo lo que me doy cuenta es que no hay un control desde la industrialización o la venta de los grandes mayoristas, no hay control, no hay control. Yo le pregunto a los distribuidores, porque yo este negocio lo vengo haciendo desde la edad de niño, cuando yo tenía 12 años. Por ejemplo, aquí en Maca yo tengo 45 años vendiéndole al pueblo de Maca, por eso Maca y sus alrededores con toda su gente del cantón me conoce bien el asunto. Sí, sí ha subido el aceite, antes valía menos, pues ahorita está llegando a 2.50, claro que en el, como es, en el aceite mismo viene, que está a 3.5, pero igual ya se da 2.50, ha subido el aceite, ha subido el arroz, ha subido todo. Entonces, ya pues ahorita todo está caro, ya no hay como comprar nada las cosas. Y mejor dicho, yo espero terminar para ver si vuelta ya cuando la gente ya esté ya acostumbrándose a comprar carito, ya para que, para yo volver a comprar, para poder vender, si no, no me van a comprar. Los huevos están a 3.50, o sea, nosotros compramos a 3.35 y ahorita, y nosotros vendemos a 3.50 la cubeta de huevo. Ah, ya ha subido las papas también, las papas estaban a 38, 36, depende la superchola, está caro. Han subido eso, y azúcar, claro, no mucho, pero igual ha subido el azúcar, los fideos, la harina, todo ha subido, la harina está a 43, y entonces, está todo caro, ya no hay plata que alcance. Mi nombre es Osvaldo Severo Yunga, yo laburo aquí todos los días del año, aquí prácticamente no hay vacaciones, aquí mi negocio. Usted sabe que ha subido, no solo aceite, muchas cosas, fideos, harina, todo eso, por ejemplo, le doy un ejemplo. Por ejemplo, este aceite antes estaba marcado 2.75, yo daba hasta 2.50, hasta menos, porque me salía. Ahora viene marcado 3.95, usted me vea, pero yo, sin embargo, yo doy a 3.50, más o menos 40 para poder vender alguito. Y esta funda de aceite, antes venía para dólar, ahora viene marcado 1.30. Y así muchas cosas, huevos, también subió, yo, por ejemplo, yo cojo a 3.40, me dejan para el negocio, y yo vendo a 3.60, ganan 20 centavos, no se mica nada, claro, la cubeta. Ustedes me vean, 3.40 que me ven para el negocio, para 3.60, ganan 20 centavos, no es nada. Lo que es, por ejemplo, el tomate vino más caro ayer, vino allá 23 la caja, pero yo, sin embargo, pongo ahí 2 libras y un poquito más, para 50 mismo, para poder vender, si no, no sale, hermano. Por ejemplo, este talla, este fideu, antes venía marcado 2.50, ahora está marcado 3.95. Ya, pero yo, sin embargo, doy a 3.50, vea, yo, 40 menos, de todas maneras, para poder vender. El jabón mismo subió una barbaridad, ese jabón, sin embargo, yo doy a 1 dólar, el jabón lava todo. Antes vendía 1.25, ahora viene marcado 1.50. Pero eso no puede dar así, porque en eso no se gana casi nada, porque eso usted, si ya, por ejemplo, da un poquito menos, ya no gana nada. Yo dando a 1.50, ese jabón lava todo, gana apenas 10 centavos. Dicen que, por ejemplo, el aceite, hacen de la palma de aceite, y eso ahorita las mayores empresas, tallense al Perú, porque aquí están muy caros los impuestos, que tanta cosa, no hay abastecimiento de materia prima de eso. Por eso me han dicho los distribuidores, yo no sé más. Sandra Marleni González, Expresa Timorona, Santiago.